La casa y este entero lo escribieron Dos choquias llenas abajo en el colchón En sus brazos se romó tu novia cero Las fotos, las maletas, adiós Podido el corazón partir de cero Ir a recuperar lo que quedó De lejos los siguientes ganas fueron Volviendo a enterrarse de acción Sé que buscaste cada mano que una vez Te enviaste solo para dinero y empezar por el final Trataste loterías de sueños entre mía Y sacraste la distinta desde el tren Y sacraste la distinta desde el tren Y sacraste la distinta desde el tren Y saco la gula y la aflicción Más pinta que alma de un portio cerón Cicaro en busca de sal Y asultado en la vereda golpea el agua Y saco el rostro que refleja al patrón Y saco la quema de su honor El matrimonio y vignero campeón Y pito en la deriva que emprende sin su coro en el patalón Y saco la distinta desde el tren Y saco la distinta desde el tren